La policía y la fiscalía desmantelaron una banda delincuencial que se dedicaba a robar ciudadanos en el centro de Bogotá. Atacaban a sus víctimas a plena luz del día en el Parque de la Mariposa, un céntrico sector de la capital. Edwin Suá, buenas tardes. ¿A cuántos capturaron? Hola, ¿qué tal Carolina? Buenas tardes para usted, para todos los televidentes. En total fueron cinco los integrantes de esta peligrosa banda delincuencial. Muy bien, lo decía usted, atacaban y atracaban, asaltaban a los transeúntes en este sector acá en La Mariposa. Vamos a mostrarles a ustedes estas personas que ahora están un poco más tranquilas luego de este importante operativo. Una investigación que duró, nos dicen las autoridades, un poco más de seis meses con cámaras de vigilancia. Lograron identificar el modo superante de estos cinco peligrosos hombres, quienes ya están tras las rejas y quienes todos aparentemente tienen antecedentes judiciales por diferentes delitos. Así actuaban los petardos. Uno de los delincuentes sujeta a este hombre. De inmediato los otros cuatro integrantes de la banda, en tan solo 15 segundos, amenazándolo con armas cortopulsantes y golpeándolo, lo despojan del reloj. Una cadena de oro, celular y dinero en efectivo. La víctima, aunque pidió ayuda, jamás fue auxiliada. No queda más remedio que ver cómo los ladrones se alejan como si nada. Llevan 61 organizaciones criminales desarticuladas en este año, con más de 242 capturas. Tenemos una meta ambiciosa de 500 organizaciones criminales para este año, los puntos más complicados en todo el tema de homicidio, microtráfico y hurto. Cuando no atracaban en grupo, decidían hacerlo en parejas. Estos dos hombres identifican a su víctima, que lleva el celular en la mano. Lo amenazan con arma cortopunzante y se le llevan su teléfono celular. Aquí identifican a este domiciliario, que va hablando por celular, lo intimidan también con cuchillos, lo golpean y roban el teléfono. Y en esta última escena, en un segundo, le sacan la billetera a este hombre. Se capturan cinco personas por orden judicial, dos personas en flagrancia. Estas personas se dedicaban al hurto en distintas modalidades en el sector de San Victorino. Los integrantes de los petardos tienen antecedentes por homicidio, tráfico y porte de armas y tráfico de estupefacientes.